La cita semanal con el espectáculo de la lucha canaria se llama Terrero y Glorio. Arranca la liga de máxima categoría de Tenerife. Estaremos en el Pancho Suárez en el enfrentamiento Campitos-Guamasa. El esperado regreso de Marcos Ledesma frente a Jose Reyes. Analizamos los principales fichajes en las plantillas de Tenerife. El resto de la actualidad deportiva, los mejores resúmenes del fin de semana. Este es el espectáculo de la lucha canaria en Terrero y Glorio.